Música No por nada, la luz de tu mirada, en el ego de tu risa, este fue la nivel nana, en el sueño, el calor, tú te llamabas, de mis llores de nostalgia, en mis sueños y esperanzas. ¡Eres bien morena, canto de pasión y arena! ¡Eres bien morena, no te bajo las estrellas! ¡Eres bien morena, plaza, sol y bandera! ¡Eres bien morena, sueño de mi primavera! Son sus besos, dulces lujas que me voy a dar, que se lleva mi tristeza, y me vuelve al fin a la cama. ¡Eres bien morena, canto de pasión y arena! ¡Eres bien morena, no te bajo las estrellas! ¡Eres bien morena, plaza, sol y bandera! ¡Eres bien morena, sueño de mi primavera! ¡Eres bien morena, plaza, sol y bandera! ¡Eres bien morena, sueño de mi primavera! Son sus besos, dulces lujas que me voy a dar, que se llevan mi tristeza, y me vuelve al fin a la cama. Prisionero, es como la dorada, es un esfuerzo en su cariño, que se quedan en el año. Prisionero, es como la dorada, es un esfuerzo en su cariño, que se quedan en el año. Prisionero, es un esfuerzo en su cariño, que se quedan en el año. Prisionero, es como la dorada, es un esfuerzo en su cariño, que se quedan en el año. ¡Aaí está ella! ¡Que linda! ¡Aaía! ¡Que princesa! ¡Que linda estás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!